Todos los apóstoles de un mismo lado, justo como lo tenemos con Leonardo da Vinci, pero Judas, que es el que traiciona a Cristo, siempre está puesto del lado opuesto. Esto es para que quede clarísimo quién fue el que lo traicionó. Hola artistas, bienvenidos a Dialogarte Tops. Les habla Isabel y el día de hoy veremos nuestras elecciones para el top 6 de los trabajos artísticos más impresionantes que esconden significados ocultos detrás de su belleza. Si eres un amante del arte o simplemente te gusta descubrir los mensajes escondidos detrás de las obras maestras, este episodio es para ti. ¿Qué obra de arte te sorprendió más? Déjanos tu respuesta en la caja de comentarios. Número 6. Para comenzar con nuestra lista tenemos las meninas de Diego Velázquez. Empezamos nuestra lista con una de las pinturas más famosas de la historia. Las meninas de Diego Velázquez muestra a la infanta Margarita rodeada por su corte y por el propio pintor. Sin embargo, lo que muchos no saben es que Velázquez incluyó su propia imagen reflejada en un espejo al fondo de la pintura, creando una complejidad adicional a la escena. Número 5. En el quinto lugar tenemos la última escena de Leonardo da Vinci. Continuamos con una obra maestra de Leonardo da Vinci. La última escena representa la escena que Jesús compartió con sus discípulos la noche anterior a su crucifixión. Pero si miras más de cerca, notarás que la composición de la pintura crea un triángulo perfecto entre la cabeza de Jesús y los dos paneles de la ventana detrás de él, simbolizando la Trinidad cristiana. Número 4. Continuando con la lista en el cuarto lugar tenemos la Escuela de Atenas de Rafael. Pasamos ahora a una obra que representa la filosofía y la sabiduría en la antigua Grecia. La Escuela de Atenas de Rafael representa a algunos de los filósofos más famosos de la época, pero si miras de cerca, notarás que Rafael incluyó su propia imagen reflejada en el escudo de un personaje, demostrando su propio conocimiento y sabiduría. Número 3. En el tercer lugar tenemos la Persistencia de la Memoria de Salvador Dalí. Continuamos con una obra surrealista que esconde un significado profundo. La Persistencia de la Memoria de Salvador Dalí muestra relojes blandos, representando la relatividad del tiempo y cómo puede parecer que se derrite cuando nos perdemos en nuestros pensamientos. Número 2. En el segundo puesto tenemos la Mona Lisa de Leonardo da Vinci. Pasamos ahora a una de las pinturas más famosas de la historia del arte. La Mona Lisa de Leonardo da Vinci esconde muchos misterios, como la sonrisa enigmática de la modelo y el fondo paisajístico. Algunos sugieren que la pintura esconde un mensaje religioso, mientras que otros especulan que la modelo es en realidad un hombre disfrazado. Aún no terminamos con la lista pero antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para ver más videos como este. Número 1. Y finalmente en primer lugar tenemos el Jardín de las Delicias de El Bosco. Terminamos con una obra que representa la moralidad y el pecado. El Jardín de las Delicias de El Bosco es un tríptico que muestra el Jardín del Edén, el mundo terrenal y el infierno. Si observas detenidamente, notarás detalles macabros y simbolismos ocultos en cada uno de los paneles. ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? ¿Crees que faltó agregar otra obra de arte con significados ocultos a nuestra lista? Deja tu respuesta en la caja de comentarios. También echa un vistazo a estos otros videos de Dialogarte Tops y asegúrate de suscribirte, activar las notificaciones para más contenido como este, y estar al pendiente del mundo que rodea al arte y sus exponentes más talentosos. Hasta pronto. ¡Gracias!